Tenemos además las imágenes de lo que fue el encuentro entre Lionel Scaloni, Empujato, su tierra natal, provincia de Santa Fe y un pequeñito que fue ahorro desde Rosario. Exactamente, ¿lo vemos? ¿Lo compartimos? Mirá lo que fue. El emotivo recibimiento a este pequeño fanático. Va con los dos pies enyesados en la silla especial. ¡Alegro! ¡Mi vida! ¡Qué suerte, ¿lo conseguiste? ¿Y dónde lo conseguiste? Copado, Lionel. Lo está queriendo mucho por su humildad. Estaba escuchando lo que estaba diciendo Oscar. ¿No te parece más interesante mi aporte? No, quiero escucharlo, Lionel. ¡Qué suerte, ¿lo conseguiste? Estaba en un matrimonio. ¿Y dónde lo conseguiste? ¿Y dónde lo conseguiste? ¿Qué suerte? ¿Qué tocó en un paquete medio? ¡Qué suerte! ¡Ay, mi amor! Me encanta, me encanta. No hay nada más bonito que poderle cumplir la ilusión a un niño, ¿no? Hermoso. Y más que ellos consumen tanto fútbol, los tienen allá arriba como ídolos, así que es importante. Se vive Rosario hasta Pujato, ya está Lionel en Pujato, que tendrá una calle con su nombre. Exacto. Interesante. ¿Cómo era la calle? ¿Una calle cortada, pobre? ¿Cómo era? No, no sabía. No era una calle que... Sí, una calle... Cortita. Cortita, Hernán. Bueno. No, bueno, yo no hubiese puesto una avenida, le cambio el nombre. Sí, Pujato. ¿Cuántas calles importantes tiene Pujato? Claro, totalmente, después del loro que consiguió Lionel Scaloni, pero por favor. ¿Cuántos campeones del mundo tenés, Pujato? Corro al señor de esa calle importante y lo vamos a tener otro lado. Salvo que justo se llame, no sé, José de San Martín. Bueno, bueno, pero tiene otra. Hay otra. Claro, claro.